Saca su hijo y tiene pues que debemos de ser patadita. ¡Ah! ¿Dónde está Pepe? Pepe, esto está por ahí mío. ¡Venga, ya! ¡Termito! El gran Pepe, hombre. Hombre enamorador. Hace casi 30 años ya, estuvo en su casa. Echamos el agua bendita a su hija, a su hijo. Y ya tenemos 2 años, 24 años. Eso va a ser exactamente el tiempo que estuvo en su casa. Entonces, quería solamente darle la patadita para el tiempo. ¡Vamos México a disfrutar de esta melodía!